Buenos, buenas tardes, señora magistrada. Pablo David Aya Rivera, Congreso del Colegio de Abogados de Lima 56284, defensa, abogado interconsulta en la defensa de los señores Chine Roy Pandoro Castillo y Jimmy Jonathan Pandoro Saurino. Gracias. Los procesados, por favor, sus nombres. Juan José Sánchez, que ya va bien. Siguiente. Siguiente. El último. Gracias. Se deja constancia que la audiencia se ha instalado con siete minutos posteriores a la hora convocada, toda vez que han surgido problemas técnicos en la instalación de los equipos que ha dificultado la iniciación de la audiencia en la hora programada. Por lo que se piden las disculpas del caso a los sujetos procesales por esta demora. Disculpe, señora magistrada. Este, el abogado que se ha gestionado la defensa está tratando de conectarse por por mí, pero hay dificultades. En todo caso, el cambio, si le podrían enviar, por favor, el enlace de nuevo. Es defensa conjunta con usted. Sí, así es. Bien. Entonces, por favor, verifique que se proceda al ingreso a la plataforma del abogado que participó en la sesión del día de ayer. Bien, estando los sujetos obligados a su concurrencia a esta audiencia, se declara instalada la misma. Y continuando con el ital procesal, el día de ayer se dio inicio a la audiencia de prisión preventiva solicitada por el Ministerio Público contra Juan José Sánchez Tirado Vela y otros por la presunta comisión del delito de organización criminal. Asimismo, se procedió a indicar al representante del Ministerio Público que tenía que presentar un requerimiento mejor elaborado, indicando la sistematización de los elementos de convicción, dado que al momento de procederse a su oralización, pues no existía un correlato entre lo que estaba oralizando con lo que aparecía en el requerimiento fiscal. Por lo que se le pregunta al representante del Ministerio Público si cumplió lo dispuesto por esta judicatura de que tenía que ingresar dicho pedido antes del mediodía de hoy. Señora juez, pedimos las dispensas del caso en el sentido que por temas administrativos no se ha podido cumplir con ello. Sí, entonces eso dificulta la continuación de una audiencia si es que la Fiscalía no cumple con presentar dicho requerimiento. No podría la parte contraria poder tomar conocimiento de los alcances de su requerimiento, ni mucho menos al juzgado poder hacer seguimiento de los elementos de convicción. Sí, señora magistrada. Por eso es que pedimos las dispensas del caso y si es que podría otorgarnos un plazo razonable para poder cumplir con ello. Señor fiscal, la Fiscalía pide un requerimiento de prisión preventiva, asumo yo, preparando un caso para que el órgano jurisdiccional conozca del mismo. No es para que el juzgado le dé un plazo adicional, porque en ese supuesto hubieran retrasado la presentación del requerimiento si es que no tenían el requerimiento terminado. ¿Qué plazo usted estima que debe concedérsele por parte del juzgado para que podamos continuar con esta audiencia? Porque yo no puedo diferir más allá del día de mañana la continuación de esta audiencia. La mañana ya se tendría listo, señora juez. ¿En qué hora? ¿A las cinco, señora juez? Es que es cinco de la tarde, ponerle en conocimiento a las partes es un día terminado. Y yo tendría que programar audiencia de aquí a pasado mañana. Al mediodía, señora juez. Bien, se corre traslado a las partes. ¿Algo que manifestar en torno a lo que está peticionando la Fiscalía? Por parte de la defensa técnica, doctora, simple y sencillamente, por parte de la defensa técnica del señor Juan José, la defensa va a ir rogar a su judicatura en el tema del plazo razonable para que se desarrolle la presente causa. Sí se ha escuchado definitivamente la dirección que está tomando respecto al proceso, pero indefectiblemente de ello tomando en cuenta el tiempo en el que ya ellos se encuentran detenidos y hasta el momento no tienen conocimiento de sus imputaciones de forma concreta. En tal sentido, eso se pueda plasmar a través de justamente la celeridad y el control al plazo razonable. Bien, siguiente defensa, ¿algo que manifestar? Doctora, de igual manera, me lleno al pedido. Bien, finalmente. Igual manera. Bien, en resolución que continúa. Resolución 4, doctora, siguiente. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Está bien, doctora, a partir de 3 de la cárcel. No, pero no, vamos a presentar a los 2, a las 5, si está en el tamaño. Sí, sí, doctora, está bien. Me dijiste, era a las 4, ¿no? ¿Lo que seguí? ¿4? Sí, 4. Bien, siendo así, se procede a la emisión de la resolución número 4, Lima, 16 de octubre del año 2017, 2023, perdón, autos vistos y considerando primero. Bueno, que conforme se verifica de la resolución precedente, este órgano jurisdiccional dispuso la continuación de la audiencia de prisión preventiva para el día y hora en que nos encontramos, siendo el caso que, conforme aparece del registro de audio, el representante del Ministerio Público ha señalado no haber cumplido con la presentación del requerimiento subsanatorio de prisión preventiva que fue solicitado en audiencia anterior por parte de este órgano jurisdiccional, dado que no existía una sistematización adecuada de los elementos de convicción por cada uno de los hechos atribuidos a los citados procesados. Hecho este que imposibilita la realización de la presente audiencia, toda vez que no se cuenta con dicho requerimiento subsanatorio y, por ende, las defensas técnicas de los citados procesados no podrían efectuar el ejercicio del derecho que le asiste a sus patrocinados en torno a las imputaciones que realiza el representante del Ministerio Público, por lo que, teniendo en cuenta que se le ha preguntado al representante del Ministerio Público respecto del plazo para poder cumplir con lo solicitado por este órgano jurisdiccional, el mismo que ha manifestado, presentará su requerimiento subsanatorio a más tardar el día de mañana a las 12 del mediodía. Este órgano jurisdiccional va a proceder a declarar frustrada la presente audiencia y disponer su continuación el día de mañana, martes 17 de octubre del 2023 a las 5 de la tarde, por lo que quedan válidamente notificados los sujetos procesales acreditados en este acto de audiencia, debiendo el representante del Ministerio Público cumplir con la presentación de dicho requerimiento subsanatorio el día de mañana a las 12 del mediodía, luego de lo cual el especialista de audio deberá efectuar el emplazamiento con el mismo a las defensas técnicas de los citados acusados. Asimismo, teniendo en consideración que de la verificación del expediente judicial se advertirían elementos de convicción que no correrían anexos al requerimiento fiscal y que habrían sido verificados por parte de este órgano jurisdiccional consistentes en el acta de monitoreo del 29 de enero del 2023, el informe técnico 3-2023 del 4 de enero del 2023, el informe 114-2023 del 26 de enero del 2023, el acta de corroboración, verificación y perenización del local comercial del 4 de abril del 2023, el acta de reunión de fecha 22 de octubre del 2022, la declaración del testigo con código de reserva T01-2022-51-2016 del 13 de diciembre del 2022, el acta de constatación policial del 27 de junio del 2022, la declaración del testigo con código de reserva T01-2022-51-2016, el informe Ocinermin del 7 de septiembre del 2022, el informe técnico del 17 de septiembre del 2022, la denuncia verbal del 29 de marzo del 2022, la declaración del testigo con código de reserva T01-2022-51-2016 del 13 de diciembre del 2022, el informe 128-2022 del 13 de julio del 2023, así como las carpetas fiscales 13-2023-FEMA-Loreto, 12-2023-FEMA-NAUTA, se requiere al representante del Ministerio Público, cumple con la presentación de dichos actos de investigación practicados que han sido aludidos en su requerimiento fiscal y que no aparecerían en el contenido de las documentales que han sido proporcionadas hasta de órganos jurisdiccionales. Razones por las cuales el décimo juzgado de investigación preparatoria nacional resuelve fijar como fecha de continuación de la audiencia de prisión preventiva el día martes 17 de octubre del 2023 a las 5 de la tarde, quedando válidamente notificado tanto el representante del Ministerio Público como las defensas técnicas de los citados procesados con los apercibimientos para el primero de los nombrados de procederse a informar al órgano de control en caso de inconcurrencia injustificada y respecto de las defensas técnicas de los procesados de excluírseles del patrocinio de conformidad al artículo 85 del Código Procesal Penal. Asimismo, dispongo que el representante del Ministerio Público cumpla con la presentación del requerimiento subsanatorio de la prisión preventiva solicitado por este órgano jurisdiccional a través de la resolución precedente bajo percibimiento que si no se cumpliera con la presentación del mismo se procederá a informar a la Autoridad Nacional de Control en caso de incumplimiento. Asimismo, deberá procederse a cursar el oficio respectivo a la defensa pública en la eventualidad de que no acudieran las defensas de libre elección de los citados procesados debiendo considerarse para efecto del abogado que está participando desde la localidad de Iquitos el mismo LIM que ha permitido el enlace para esta audiencia. Finalmente, dispongo que el personal policial desplace a los citados procesados hasta esta dependencia judicial el día de mañana a las 5 de la tarde para lo cual deberá cursarse el oficio respectivo los mismos que mantendrán la custodia de los citados procesados hasta que se determine su situación jurídica. ¿Sobre lo resuelto, señor fiscal? Conforme, señora juez. ¿Defensas técnicas? Conforme, autónomo. Conforme. Bien, siendo las 17 horas con 21 minutos, se da por culminada la presente audiencia.